¿Su negocio es muy bueno, eso lo sabe, pero, ¿sus clientes piensan lo mismo? ¿Considera que de verdad le da a quienes acuden a usted el trato y servicio que desean? Si no está seguro o considera que puede mejorar, pues no se preocupe más. Hoy le traemos 8 sencillos consejos cortos, aplicables a cualquier tipo de negocio, y fáciles de realizar para que pueda entender mejor a sus clientes y saber lo que en verdad quieren. Número 1. Obtenga análisis en todos los puntos de contacto de sus clientes. En la era digital, estamos literalmente nadando en datos. Naturalmente, las métricas y los conocimientos del consumidor son polvo de oro para las marcas que buscan comprender su base de clientes de una manera profunda y significativa. Pero, ¿está utilizando sus datos a su máxima capacidad? Es fundamental extraer valor de sus diversas percepciones demográficas, profundizar en fuentes de datos adicionales a través de los puntos de contacto le brindará una visión panorámica de los hábitos, preferencias y comportamientos de sus clientes. Al utilizar una combinación de herramientas de análisis de redes sociales, así como plataformas de datos móviles para capturar una gran cantidad de información detallada en sus puntos de contacto principales con el consumidor, podrá crear perfiles o personas que mejoren sus comunicaciones de marketing de manera exponencial. Número 2. Inicie varios diálogos. Sin duda, una de las formas más directas e invaluables de conocer a tus clientes es entablar una conversación con ellos. Al reunirse con sus consumidores donde están, podrá comprender cómo se conectan con sus pares, y al mismo tiempo hacerles preguntas valiosas de una manera orgánica en lugar de intrusiva. Y, cuando haga las preguntas correctas, obtendrá las respuestas correctas, del tipo que le ayudará a mejorar significativamente la experiencia de su marca. Desde encuestas y sondeos hasta la escucha social, hay muchas formas de interactuar con sus clientes donde se sienten más cómodos y conocerlos. Número 3. Responda a todas las críticas positivas y negativas. Ampliando el punto anterior, con respecto a las opiniones de los clientes, siempre vale la pena responder tanto a los testimonios positivos como a los negativos de manera productiva y oportuna. Independientemente de dónde se publiquen, debe permanecer dedicado a brindar respuestas personales a las reseñas de los clientes en el dominio público. Si lo hace, humanizará su marca, demostrará su compromiso con la experiencia del cliente, y le proporcionará aún más conocimientos de conversación. El 90% de los consumidores confirman que las reseñas online tienen un impacto directo en sus decisiones de compra. Como señal de confianza integral, proporcionar respuestas consistentes es esencial, y hacerlo lo abrirá a una gran cantidad de información fresca sobre el cliente. Número 4. Organice un evento para los clientes. En términos de conocer a sus clientes, el marketing experiencial es una actividad muy gratificante, si lo hace bien. Investigaciones sugieren que los Millenials valoran las experiencias sobre las posesiones materiales. Y, mientras que la generación Z se inclina un poco más hacia los dispositivos innovadores, y los productos geniales en términos de su filosofía de consumo, esta cohorte se preocupa por las experiencias gratificantes de la marca. Si realiza un evento de marca o crea una experiencia tangible, física o virtual, esencialmente creará una plataforma para compartir el valor de su marca con sus clientes utilizando un enfoque personal. También podrá comprender segmentos de su audiencia de una manera que va más allá de las estadísticas y métricas digitales. Volkswagen, una marca dedicada a impulsar la innovación, ha realizado muchas campañas experimentales en los últimos años, y su iniciativa Pianos Terkeys no es una excepción. Colocando a sus clientes en el corazón de la campaña, transformó una escalera de la estación de metro de Estocolmo en un piano de tamaño real activado por presión. Basada en la teoría de la diversión, la campaña se basa en el concepto de que, si algo es divertido, es más probable que la gente se involucre con él. Un 66% más de personas probaron las escaleras en lugar de usar las escaleras mecánicas. Además, con esto puede obtener grandes resultados. Muchos negocios que lo han aplicado han obtenido millones hasta la fecha. Si bien esta campaña en particular tiene más de una década, vale la pena mencionarla debido a su relevancia duradera, un testimonio del poder de la experiencia. Con mensajes coherentes, una sólida ubicación de la marca y una innovación inmersiva, es posible demostrar los valores de su marca, recopilar información invaluable para el consumidor y, al mismo tiempo, conectarse con una audiencia más amplia y comprometida. Número 5. Adapte sus ofertas, descuentos e incentivos. Volviendo a la importancia de la personalización por un momento, si ofrece a sus clientes ofertas y descuentos personalizados, es probable que fomente la lealtad a la marca, lo que, a su vez, le dará la oportunidad de conocerlos mejor. La gran mayoría de los consumidores de hoy, el 72% para ser exactos, solo interactuará con ofertas, promociones, descuentos o incentivos personalizados. ¿Qué opción tienen? Sea personal con sus ofertas y descuentos, pueden ser solo la ventana al alma de sus clientes. Número 6. Inicie un programa de fidelización móvil. Hablando de fomentar la confianza y construir relaciones a largo plazo, la creación de un esquema de fidelización de clientes no solo aumentará las tasas de retención de sus consumidores, sino que también abrirá un portal continuo de comunicación entre su marca y su audiencia. El 83% de los clientes afirman que los programas de fidelización nos hacen más propensos a seguir interactuando con determinadas marcas. Empresas como Amazon o Starbucks han obtenido un gran éxito a través de sus innovadores programas de lealtad, reuniendo una valiosa información valiosa sobre los consumidores en el proceso. Número 7. Organice varios concursos interactivos. Mostrar un reconocimiento activo a sus clientes fomentará la confianza y la lealtad, lo que, a vez, hará que sus clientes sean más propensos a interactuar con su marca en todos los puntos de contacto. Y organizar un concurso del día a día en la vida es una forma épicas de hacerlo. Este es un camino que no está particularmente bien transitado, pero pero al ser audaz y convertirse en uno de los primeros en adoptar, puede llamar la atención mientras gana mucha atracción en las redes sociales. Al crear un hashtag cuidadosamente elaborado, elegir una plataforma de redes sociales para albergar la competencia, y ofrecer a sus clientes un incentivo para compartir un día de su vida, obtendrá una gran cantidad de información sobre sus prospectos, lo que le dará un impulso a la conciencia de su marca en el proceso. Número 8. Brinde una atención al cliente de calidad. No siempre la buena calidad del producto es lo que buscan los clientes. Los clientes prefieren marcas que ofrezcan soporte en tiempo real. Por lo tanto, sus equipos de soporte deben enfocarse en brindar una experiencia de servicios sin fricciones y mejorar la transferencia de clientes. Más del 60% de los clientes cree que valorar su tiempo es lo más importante en cualquier experiencia de cliente o online. Resolver las consultas de los clientes más rápido es la piedra angular de un buen servicio al cliente. Cuando los clientes obtienen exactamente lo que necesitan, aumenta la tasa de satisfacción. Si se concentra en hacer un esfuerzo adicional para superar las expectativas del cliente, sin duda valdrá la pena. Puede deleitar a sus clientes con un excelente servicio. ¿Cómo puede mejorar la calidad de su atención al cliente? Le tenemos un par de ideas que pueden resultarle demasiado útiles. Utilice soluciones de asistencia en vivo. Al usar herramientas como la navegación compartida y el chat de video, puede brindar soluciones más rápidas al reducir los puntos de contacto. Automatice la atención al cliente. Implemente un bot de chat para interactuar con los clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana y responda sus consultas sencillas rápidamente. Listo, con esto tiene suficiente para empezar a entender mejor lo que de verdad les gusta a sus clientes, y lo que quieren o esperan de su negocio para estar satisfechos. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!